Una de las principales mujeres exponentes de este deporte tulueño es Margarita Granja. Conozcamos más de ella en CNS Noticias. Margarita Granja es luchadora de la vida y boxeadora por convicción y por tradición familiar. El boxeo lo empecé como desde los 13 años, llevo 14 años en el boxeo y pues al principio no me gustaba el boxeo. Mi hermano practicaba boxeo y él me traía y con el tiempo me empezó a gustar. Ya cuando me llevaron a una primera competencia y de ver que gané una medalla de oro, me siguió gustando el boxeo. Pese a que el boxeo se considera un deporte típicamente masculino, ella tiene sus propias razones para practicarlo. No crean que el boxeo solo es para hombres, nosotros las mujeres también podemos y no que porque entrenemos boxeo, que somos machorras, no. No, eso es normal, porque a veces hay personas que nos dicen, ah, usted ha entrenado boxeo, no, usted es una machorra, pero eso no es así. De que porque hayamos escogido este deporte no es porque seamos machorras. Esta competidora de liga se encuentra enfocada a competir en los Juegos Nacionales en el mes de noviembre. Pues yo voy por la de oro, me estoy preparando por la de oro. Por ahora sí, hay unas muchachas que se han preparado mucho, lastimosamente yo pues apenas empecé otra vez a entrenar porque me operaron, o sea, tuve una operación y estuve mucho tiempo quieta y estoy iniciando otra vez, pero la idea es ganarme la medalla de oro. La boxeadora sabe lo que tiene y lo que puede dar en su deporte. Pues yo soy fuerte, yo soy zurda y mi fuerte es la zurda, pero el golpe fuerte mío es el cruzado derecha. Margarita Granja, una boxeadora hecha a pulso que espera darle muchos triunfos a Tuluá.